Ha habido un poco de escasez en las tuberías de agua, casi no hay. Por el hecho de que en las llaves no haya agua, las llaves están de lujo y pues hay que corretir el agua para poderse bañar. Una presa del Mocuzari completamente seca, pozos abatidos y constante falta de agua, es el panorama de la sequía que se vive en la región del Mayo, una situación que podría empeorar. Durante los últimos años las lluvias no han llegado en cantidad, dejando zonas completamente secas y un tema preocupante a corto plazo. Actualmente el mayor almacén de agua es la presa, pero esta apenas mantiene activo el 1% de su capacidad, una superficie que apenas alcanza los 10.5 millones de metros cúbicos, mientras en consumo humano de los 24 pozos existentes la mayoría se encuentran abatidos, ocasionando un grave desabasto en más del 50% de la ciudad. Tenemos más o menos al orden de 3 o 4 años inmersos en una sequía cíclica. Entonces esto nos ha llevado a tener restricciones de volúmenes, por consiguiente sembrar menos superficie. Para hacer frente a la sequía, las autoridades aseguran que se ocupa de un fenómeno extraordinario que genere escurrimientos necesarios para mejorar el panorama. También necesitas ir en tu valla. Sobre todo porque la sequía se está viviendo, no nomás la agrícola, la ganadera. Por parte de los municipios también nos falta el caché de agua. Para este año, los pronósticos de lluvia existen, pero no son los esperados. Para Sonora el efecto de la niña no es forma directa, se tiene que sumar otras condiciones. O sea, la niña por sí sola, como sí lo hace en el sur del país, ahí sí aparece la niña y solamente su efecto genera estos cambios importantes en el patrón de lluvias. La incertidumbre prevalece. Sectores productivos y la misma ciudadanía depositan la esperanza en la llegada de lluvias que vengan a mitigar la sequía. Y regresen a aquellos años donde el agua no era un problema, hace ya mucho tiempo. Con imágenes y edición de Jesús Moreno, Edgar Coronado, Meganoticias.